Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de zapatillas.com Hoy quería hablaros de este modelo en concreto, de Neubalance Es de estilo casual y va en color azul marino y con la letra N en gris Es perfecta para el día a día La tenéis en la talla 40, 41,5, 42, 43 y 44 Si queréis comprarla podéis comprarla en nuestra tienda online y zapatillas.com La tenéis por el precio de 55,06 euros Venga, animaros y comprarlas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!